Hola hermosos, ¿cómo están? Hola, hola. Oigan, ¿qué creen? El día de hoy nos vamos a venir a dar un recorrido en el metro. Quiero que les enseño cómo está, así para que los que vengan de turistas y eso, cuáles son los medios de transporte que hay por aquí y pues muy fáciles de organizar. Y así que es mi guía, es la que más se sabe mover en el metro, así que pues vámonos. Bueno, así que vamos a tomar el metro ahorita. Pues aquí está, esa es la estación del Tahrir. La estación Sadat. Sadat, ¿ah? Bueno, aquí nos vamos. Vénganse. Bueno, y aquí está el mapa. A ver, Jessica, nosotros venimos, vamos a agarrar la línea. Nosotros estamos acá, en Sadat. Entonces vamos a seguir a esta para hacer transferencia. Nos vamos a hacer transferencia para irnos a la línea 3. Línea 3 para el Samalic. Entonces vean, no tiene pierde y aparte lo que está bien fácil, que como ven están las letras también en inglés. Es en inglés, así que pues no necesitas hablar el idioma o no. Todo está en inglés también, así que pues sí, fácil de mover. Que vámonos. Yo no sé si... Allá están los... para comprar los boletos, las taquillas. Así que vamos a comprar el boletito. Aquí está la información de los tickets. Ahorita nosotros vamos a tomar el de 5 pounds, que son 9 estaciones. ¿5 libras? Ajá, ¿son para 9 estaciones? Exacto. Ah, está su primero. Ok, pues vamos a comprar los boletitos ahorita. Pues aquí están los boletos. ¿Estos salieron 5 libras, amigas? Sí. Ok, pues vámonos. Cada una con su ticket, su boletito. Tú primero, amigo. Listo, vámonos. Y listo, verde, vámonos. Listas para subirnos al metro. Miren, pues por obvio, en muchas partes encontramos el mapa, así que pues no hay pierde. Amigas, ¿no íbamos al vagón rosa o no? No, no, no. Y pues ahorita nosotros le quisimos es agarrar una línea para hacer una transición, un cambio. Una transferencia. Una transferencia. Nos vamos a ir a agarrar la 3 ahora sí, ¿verdad? Ahora vamos a línea 3 para conectar con Samales. Así que pues vámonos al barrio de Samales, en la estación de la línea 3, mucha gente siempre aquí. Pero yo creo que el metro es muy seguro, ¿no? Sí, es muy seguro. Es muy seguro, fíjense. Nosotros estamos y somos turistas y podemos estar tanto en el área de hombres y mujeres como también puedes estar en el área del vagón solo. Hay un vagón, ajá, hay un vagón solo para mujeres que pues es más cómodo si vienes solo. Ahí está el letrero. Ahí está la ladies, ahí está. Déjame se los cuenteño. Vean, ahí está el letrero para el vagón de las mujeres. Así está, ladies, es el rotito. Aquí sí también está la opción, te puedes ir muy cómoda. Hay mucha gente, hay mucha gente. Bueno, aquí ya está. Vamos a la línea 3, ahí dice welcome. Es la línea 3, la verde, ¿verdad? Es nueva. Es nueva, esto es una nueva. Así que ya está, pues vámonos. Este es el nuevo mapa. A ver, así. Este es arriba. No tenía esto, esta conexión nueva. Solo tenía esto. Ok. Esta que está aquí es nueva. Es la nueva línea, es la nueva conexión. Y entonces vamos para acá. Ok, pues vámonos. No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta esta! Así que ya llegamos super rápido aquí, asi que... ¡Ya! Con sus pantallitas aquí te ves las pirámides, que el padre. Sevatengasas volunteer y qué parte de que disfrutas de tu viaje, disfrutas ahí de las cosas que tiene Egipto por visitar Vean, Jessica ya tiene práctica Ella ni siquiera se detiene Ni siquiera se agarra de nada Listo, ya llegamos a nuestra estación Pues este fue el vagón de las mujeres Vean, este es muy grande Y pues aparte de cómodo, súper seguro Como vieron, muy a gusto Las mujeres viajan muy tranquilas, muy a gusto Así que no hay problema Vamos para arriba, Jessica Sí, ya salimos del metro Ahora lo que vamos es a salir de la estación Aquí vamonos todo para arriba Para que no está la estación Pues yo honestamente, no Yo sí creo que sí me perdería de ella Ella es la experta Sí, bueno Ya está mi segunda conexión aquí Con esta línea La verdad es que todo es más moderno Vieron que tienen hasta pantallas Los vagones del tren Y o sea, es mucho más tranquilo También es porque las estaciones son muy cortas Son como abarcas Solamente como cuatro estaciones nada más Entonces por eso es que no se ve tan aglomerado Como línea uno Como la línea está más relajada Y más cómoda para mí también Y miren, listo Ya llegamos a Al barrio del Semalek Así que pues vamos a una caminadita aquí ¡Suscríbete al canal! 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 que bonito que rico mira esto es mixto una cajita mixta muy rico es baklava nos dieron la muestra de baklava está rico muy rico por peso creo por peso creo como para regal la no quieres caja verdad amiga no, no, quieres ponerse tras suelto también y creo creo que hay cafecito aquí porque están las mesas aquí así que podríamos tomar un café un pastelito no, pues pura puro antojo aquí ah sí, aquí está el café, mira instalaré el cafecito y ahí tienen croissants mmm y ahí tienen croissants de estos salados canapés verdad amiga amiga se me antoja esa cosa tan tentadora mira encontramos pastelitos también cheesecake bueno ni modo hoy tocó el día del pecaíto ni modo muchas opciones se ve rico choc 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 no bueno no podíamos no pudimos resistirnos al postrecito un pecadito la tentación dios mío un pecadito vamos a probar a ver qué tal está no nos podíamos resistir y vamos pasando nada más y dijimos mira la tienda espera y vamos pasando nada más miramos la ascensión y dije para mostrarles y miren lo que acabó la mostrada bueno un provechito buen provechito vamos a ver qué tal está está muy rico y el blueberry parece tiene fruta natural hasta aquí está muy muy rico mmm bueno pues si valió la pena el pecadito pero está muy rico que tal está jesica rico verdad bueno sí valió la pena la las paradas ay no a leti vamos a mandarle el video Y bueno, ya vamos de regreso Ya nos vamos por la misma estación Por la misma, vamos a tomar línea 3 La línea 3 otra vez Yo creo que esta me lleva hasta donde yo me voy a bajar Yo me voy a bajar en una que se llama El Estadio Pues voy a ver, o si tengo que hacer una transición, un cambio No sé, no estoy segura ahorita, vamos a ver Que tienen nueve estaciones Nueve estaciones Es verde Y vale, abarca 16 estaciones Y vale 7 libras 7 libras, sí, pues ahí están los precios Dependiendo de las estaciones que van a tomar Son muy especificados Listo, vámonos Bueno, aquí está la ruta que vamos a tomar Y esta línea a mí me llega Yo me voy a bajar en la que se llama Estadio Yo voy a continuar y tú te bajas Sí, pues ahí está ¿Te bajas en cuántas estaciones, amiga? ¿La segunda de aquí? Bye, ella ya se baja aquí Yo continúo Bye Bueno, pues yo ya llegué Esta es la estación más cerca de la casa Es la que más me queda desde aquí Pues ya tocaría pedir un taxi Podría pedir un taxi O ir a tener un autobús Pero en este caso ahora, pues viene Sheriff a recogerme Pues está cerca, así que él pasa por mí No estoy segura si hay solamente una salida O cuántas salidas hay Porque pues yo estoy en este punto Y no sé si nos vamos a perder Sheriff, no sé cuál va a llegar ahorita A ver, no sé si te digo, no sé Si sea una nada más o no A ver ahorita Si no me encuentra me va a marcar Así no nos perdemos Bueno y por fin ya se apareció Sheriff Vamos a ponerle Tache Tache, Tache Sheriff Porque llegó bien tarde por mí Tache Sheriff Tache ¿Tú estás esperando en nuestras salidas? Que hay otras salidas Sí, yo pregunté Y ajá Yo pregunté Le pregunté cuántas salidas había Me dijeron dos Pero entonces me quedé ahí mismo Porque como mira que era la misma La misma calle Pues nada más del sentido del otro lado Entonces dije Bueno, me quedo aquí Y ya él Me imagino que me busca Pues ya Por fin ya llegamos Sí, es que es en el carro Bien más difícil Mucho tráfico Para venir con el carro No sé, igual como el metro Más fácil Sí, aunque es más cerquita Si pareciera que es súper rápido Pero por el tráfico Siempre se hace Se hace mucho tiempo Pues ni modo Pero fíjense La distancia que yo Desde el Samalic De aquí donde estamos Si nos fuéramos en carro ¿Cuántos minutos haríamos? Como una hora Como una hora casi Entonces ¿Y tú cuánto llegaste? ¿Como 20 minutos? Máximo De verdad no conté Pero era súper rápido Así que muy muy Les repito Muy buena opción Y pues segura Y yo tengo mucho calor Pensé que Cuando yo me salí A la mañana Pensé que estaba Más fresco Estaba más frío Pero ahorita yo estoy sudando Así que pues hermosos Ahí está Ya ahí les dejo Este videíto Espero que les haya gustado Los espero En el próximo video Salam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!